Es que quienes en los 60 y 70 del siglo pasado fuimos niñas y niños y claro quienes lo son ahora, por supuesto, llevamos por lo menos una frase de sus inolvidables personajes, nos referimos a Roberto Gómez Bolaños, conocido cariñosa e internacionalmente como Chespirito. Y para platicar del hombre y el genio, hoy contamos con la presencia de su hijo Roberto Gómez Fernández, muy agradecidos de tenerte aquí con nosotros en la Hora Nacional, muchas gracias por la invitación, Roberto, bienvenido. No, hombre, al contrario, muchas gracias por el privilegio de estar pudiendo platicar con ustedes, Fernanda y Sergio, un enorme gusto. No, hombre, al contrario. Y cómo habrá sido ser hijo de Chespirito, que ese es otro asunto. Claro. ¿Todo el día los traía muertos de risa o era totalmente serio? Fíjate que no, era muy serio, evidentemente con un gran sentido del humor. Claro. Pero era inclusive tímido. Ay, mi vida. Que sucede mucho, ¿estarías de acuerdo? Que hay muchos que en pantalla o en el escenario tienen un, inclusive hasta un personaje creado de su persona. Totalmente. Pero él era muy tímido, observador, más bien callado, inclusive. Entonces, sí, con un gran sentido del humor, pero no, no creas que estaba haciendo chistes. Todo el día. Todo el tiempo, sino no era comediante de tiempo completo. Oye, ¿tú cuándo te diste cuenta que tu papá era tan famoso? La verdad es que me fui dando cuenta paulatinamente desde, él empezó a ser famoso cuando yo tenía 6, 7 años. Entonces, iniciando la primaria tal cual. Pero, pues no, no, no me caía el 20, porque para mí era un señor que iba a trabajar a los estudios. Y así como yo tenía compañeros que su papá era abogado, arquitecto, doctor, pues el mío se vestía de rojo con unas antenitas y se iba a trabajar. Claro, pero poco a poco, y cuando digo poco a poco es, todavía me sorprende. Que ya pasaron 50 años de eso. Me sorprende todavía el impacto que ha tenido su obra, ¿no? Y hace rato que comentabas aquí fuera de los micrófonos lo que ha sucedido no nada más en México, sino en Centro, Sudamérica, en Estados Unidos y en algunos otros lados. En todos lados. Cada vez que tenemos la oportunidad de viajar a Buenos Aires o a Brasil, que sal, que diga, decimos que es México. Ah, claro, el tequila, el mariachi, el chavo. El chavo, claro. Y a eso debe ser también como lo que él vivió, ¿no? A esto va mi pregunta. ¿Dónde nace tu padre? ¿Cómo son sus inicios? ¿Y cuál fue su infancia? ¿Lo trataban bien? ¿No era de cállese, chamaco? Y le soltaban un chanclazo. Mira, él nace en 1929, entonces es esa época. Su padre muere cuando él es muy chico, tenía seis años. Entonces se quedan, son tres hermanos, y con su mamá, que era muy, muy, muy fuerte, y logra salir. Eran de clase media-baja, o sea, tenían problemas para sustituir, pero su madre, que era muy, muy trabajadora, brillante además, se dedicaba a construir casas y a vender cosas y tal, los llevó adelante. Entonces tuvo una vida con escasez, pero moderada. Y después prácticamente su vida, desde niño hasta joven, ya madurón, en la Colonia del Valle. Y ahí fue donde se forjó, donde inclusive además entendió él que era bueno para escribir y hacer reír y componer canciones. Y tal, porque en, estoy hablando de los cincuenta, finales de los cuarenta, cincuenta, en donde los grupos, las pandillas, que eran palomillas, pues se dedicaban a eso. Hacían competencias deportivas y festivales de música. Entonces él era el que escribía todo. Yo también me acuerdo de canciones del programa. ¿Te acuerdas del de Juleo y Rumieta? Sí, claro. Pero es otro clásico y retaca, taca, taca, la petaca, te acuerdas. Ah, ¿cómo te acuerdas? Pero, ¿cómo? No me voy a acordar si soy súper fan. ¿Qué pasó primero? ¿Que le escribió a otros actores o que a él le dieron la oportunidad? No, él empezó. De hecho, ahorita que dijiste esa canción, es una canción que primero la compone y la cantan Viruta y Capulina. Él empezó en publicidad primero. Cuando él estudiaba ingeniería, decide a la mitad, prefiero irme, quiero ser productor de publicidad y de radio. Pero como la fila para productor era muy larga y la de guionista muy corta, dijo, mejor quiero ser guionista. Y ahí empezó a ser. Pero en publicidad, el copy gana poquito. Muy poquito. Aunque tenga grandes ideas. Y en esa época, la publicidad es quien hacía los programas de radio y televisión, eran como brokers. Ellos compraban el tiempo, entonces las agencias hacían programas. Empezó a hacer programas de radio, tal cual. Y en algún momento le dijeron, oye, queremos que escribas para Viruta y Capulina. ¡Guau! Y él preguntó, ¿y quiénes son esas señoras? ¡Ah! Los dos acababan en A. Y ahí con ellos. Y sí empezó a escribirle a otra gente primero. Y oye, y fue todo un éxito el programa de Viruta y Capulina y luego del de Capulina. Y todos a quienes les escribió, los hizo triunfar. Sí, fue muy bien. Y cine, también hicieron mucho cine Viruta y Capulina. ¿Cuándo es cuando él ya pisó el foro que dijeron, vas, te toca? Él empieza a hacer cosas con Viruta y Capulina. El clásico que faltó un actor y entonces él hacía cosas de... De suplente. Súper secundarias, de suplente. Dice, es que tú te lo sabes porque eres el que escribiste. Lo cual, me lo sé. Y empezaron a distinguir el director que tenía... Se caía muy hábilmente, muy chistoso, ¿no? Un poco... Y además fueron sus maestros de Chaplin y Buster Keaton y estos del cine mudo. Tenía esas mecánicas muy bien. Y esas bis... Esténia biscomica. Y en ese sentido de la acción física, de la comedia física también. Y empieza a hacer pedacitos ahí, poco a poco. Es hasta el 69. Ya había acabado el programa de Viruta y Capulina. Hacía Estudio Rale y otros programas musicales con Pedro Vargas. Y todos tenían nombre de marca, ¿no? Sí, claro, claro. Y ganaban muy bien los conductores en esa época. El de pasta dental, ¿te acuerdas? Exactamente. Con León Michel. Y le dan una oportunidad de tener un pequeño espacio en un programa, en un canal nuevo, que sería el Canal 8, que era la competencia de Telesistema Mexicano. Por eso era el Chavo del 8. Correcto. Y ahí estaba el de la Calaca, Tilica y Flaca, ¿te acuerdas? Sí, Jorge Gutiérrez. ¿Te la cantó? La Calaca, Tilica. Él era el locutor. ¿Era el Foro 8 también? No. No, era prácticamente Foro 2 y 5 en la primera etapa. Cuando hacen el Mundial de Fútbol, surge el Foro 8, que no existía, y entonces empieza a ver el Foro 8. Pero era sobre todo, como dice Fer, por el Canal 8. De hecho, empieza siendo el Chavo del 8 en el 71. En el 73 se fusiona el Carmen, compra el Canal 8, surge Televisa. Entonces ya no era el Canal 8, pasa al Canal 2. Y le pidieron que sea el Chavo del 2. Y dije, no, 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 claro. Entonces quedó el Chavo. El Chavo. Ah, el Chavo Asec. Pero ahí en el 8 tenían una multitud de infantes viéndolos. Estaba muy dedicado a chavos y a chavales. Yo recuerdo, por ejemplo, que decía tu padre, lo escuché decir varias veces, que su programa no estaba dedicado a los niños, ¿no? Correcto. Él insistía que él no escribía para los niños, él escribía para él. Y decía, pues, estoy muy lejos de ser un niño, ¿no? De hecho, su comedia fue cambiando. Era un poco más, si ves Virteca Pulina, sí hay mucho pastelazo o equivalente, porque era una mecánica que manejaban muy bien. Pero otras cosas que empezó a hacer, con lo que inicia él, los caballeros de la mesa cuadrada con el doctor Chapatín, era muy ruda. Y él empieza a migrar un poco, a hacerla un poco más blanca cada vez. Y blanda, porque me acuerdo que había compañeritos de la escuela que no les dejaban verlo, porque el chavo le decía al otro, ¡ay, qué menso! Porque usó la palabra menso. ¿De veras? Sí, aunque el contexto, pues, era... Claro, era nada que ver violento. Pero sí, poco a poco empieza él a ser lo más noble, pero efectivamente, Sergio, él decía, yo no escribo para niños. Pero la naturaleza de su comedia, pues, atraía naturalmente a los niños. A toda la familia. A toda la familia, totalmente. Oye, algún día tuvo problemas con algún personaje que haya creado, que le hayan hablado y le hayan dicho, no, joder, pues, ¿cómo quedó rateros? ¿No? Por ejemplo. Por ejemplo, ese sí. Y él fue los caquitos, el chompiras y el botija, que eran rateros. Y eran tiernos. Sí, pero de hecho tenía cierto gimmick de comedia que era... Pues, lo tomaban como un trabajo, ¿no? Y hablaban del sindicato único de rateros, cacos y similares. Sí, sí, sí. Checaban tarjeta y tal. Y una vez vio en una entrevista el noticiero de Jacobo Saludovsky, de un ratero que decía un poco eso. Y dice, sí, pues, yo salgo a trabajar a la ciudad. Claro, claro. Y dijo, wow, wow, qué responsabilidad. Y entonces le cayó el 20 que estaba haciendo comedia con una... Un antipersonaje. Sí, con algo ilegal. Y los transforma. Hay un capítulo en donde se arrepienten de haber sido ladrones y cambian su rol y empiezan a trabajar en un hotel, que fue la última etapa de los caquitos. Fue ya como trabajando en un hotel. Wow, qué fuerte, qué fuerte. ¿Hay algún personaje que haya tenido que banear? ¿O que no pegó? ¿O al revés? Algo que de ser un invento, de repente, se quedó ya para siempre. Mira, dos cosas. Primero, uno que era parte de su inicio. Estaba el doctor Chapatín. Y creo uno que se llamaba el Ciudadano Gómez. Para él, en el Canal 8. Hizo un buen platillo y tal. Y la televisora le dijo que lo estaban guardando para tenerlo como estrategia. Ya con los años, dijo, yo creo que más que guardarlo por estrategia. Era porque no les gustaba. Entonces, pues fue, podríamos decir, su primer fracaso. ¿Y no les gustaba o sería censura? Podría ser las dos porque tenía algún elemento, tenía elementos rudos. Pues sí, de denuncia. Como de quejas. Era comedia, pero sí, hizo 13 capítulos. Un par de años después lo programaron, esos 13 capítulos que tenían grabados, y ya después no lo volvieron a hacer. Pero uno que fue, pues vamos a hacerlo mientras encontramos que tenían un sketch que eran los chifladitos con Rubén Aguirre y él, Lucas Tañeda y Chaparrón Bonaparte, dos chifladitos. Le iba muy bien. Te hablo de los 70, 71, 70. Y a Rubén Aguirre le ofrecen trabajo en la competencia. Estaban en Canal 8, le ofrecen en Canal 2. Híjole. Y muy buena oferta. Entonces, pues vete, ¿sí? ¿Y qué hago para sustituir esto? Que tenía mucho éxito. Y él recordó que tenía un sketch escrito, que era un señor globero, que vendía globos en la calle, y se encontraba con dos niños. Este globero era muy enojón, le callaba muy mal los niños, y los niños eran muy latosos, y les gustaba darle lata. Y este era Ramón Valdés. Y de ahí... Y los niños eran mi padre y María Andrea de las Nieves. Sin nombre ni nada. ¡Wow! ¡Claro! Y gustó esta dinámica de estar molestando al globero y le volvió a escribir. Y al segundo sketch dijo, ¡ay, esto está bueno! Claro, ese contraste está fabuloso. Lo puso en una vecindad y empezó a incorporar. ¡Ay, qué bellos! Pero fue... Si no se hubiera ido Rubén Aguirre a la competencia... Igual no pasa. El chavo tal vez no existía. No nace. Don Ramón tampoco, claro. Don Ramón ni nada. Rondamón. 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 ¿Cómo se vive con un monstruo de la comedia y de la pantalla? Por más que haya sido una persona deliciosa, tierna, ¿cómo se le hace para ser el hijo de alguien así? Afortunadamente en la casa era una casa que creo que era normalita, en algunos sentidos. Nunca entró gente de la farándula a la casa. De plano. Habrán ido dos, tal vez tres veces algunos de los del grupo y ya, pero nunca vimos un actor. Y yo en la casa lo que veíamos era, somos seis hermanos, pues veíamos nuestros amigos y primos y tíos y ya. Y él se iba a trabajar a su despacho a escribir, era lo que decía, todo el día. Bueno, desayunaba y comía y tal, con un horario muy estricto porque además tenía esa disciplina. Pues era una casa que no veías nada. Raro. Entonces yo creo que mi vida, hasta que empecé a trabajar con él, que fue relativamente joven, pues era más bien mis amigos. Qué bonito. Y mis hermanas son muy latosas, pero sobre todo mis amigos. ¿Y qué sigue para Roberto, para ti? Pues ahorita estamos, digo, la pandemia nos detuvo. A todos. Un poquito a todos. Y estoy con cosas precisamente que tienen que ver con mi padre, de producciones que tienen que ver con mi padre, con una bioserie que estamos un buen rato. Ah, qué bonito. Y ya sea falta. Sí, también llevamos dos años en eso. Tienen con eso ya un rato, ¿verdad? Sí. ¿Y tienen fecha ya como de estreno? Pues hay fechas posibles lejanas todavía. ¿Pero quién lo va a representar? ¿Quién lo representa? Todavía no sabemos, estamos en eso, estamos haciendo audiciones por todos lados. Ese debería ser hasta de un programa. No, hombre, debería ser un programa, en el doble de Chespirito. Hay que buscarlo. Exacto. Está complicado, no creas. Hay que organizárselo aquí en la Hora Nacional. Total, es joya del país y de nuestra cultura. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. Al contrario, un enorme placer poder. Igualmente, qué gusto conocerte y tenerte acá en la Hora Nacional. Un lujo la presencia de Roberto Gómez Fernández aquí en la Hora Nacional. Continuamos.